Yo veo en el espíritu ahora gente que se está sanando, gente que ama Andere B. Seima, gente que está recibiendo un milagro en casa. Yo estoy mirando ahora mismo que hay gente, gente que se está liberando. Suelta la muleta, suelta la silla de ruedas, suelta ahora mismo todo lo que te ata, suéltalo en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede aplaudir a Dios ahora? Personas que vienen con pies planos, pies planos, levante su mano que ya está apareciendo los arcos ahora. Levante su mano, diga yo predicador tengo pies planos, pero ahora mismo quiero un milagro. Parecen las curvas que van para motocicletas. Corre, suéltalo ahora, que te siga. Eso, ¿alguien puede aplaudir al Señor en esta hora? Todo miedo se va. ¡Halguien ganado en la gloria de Jehová!